¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 al domingo 24 de abril del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, pues hoy que estoy grabando este video es sábado de gloria, mañana es Pascua. Recuerda, la Pascua es la renovación, el renacer, el reinventarse, ¿ok? Aunque cada día es una oportunidad nueva para hacer esto. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Dory Virtue de la Virgen María, continuo con mis cartas, y termino con las de la sanación con los ángeles de Dory Virtue al igual. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparto estos videos, los hago con mucho amor. Compartan la publicación, por favor, para que seamos cada día más y más personas que intentamos hacer de este mundo un mundo mejor. La verdad, hay veces en que me arrepiento en estar leyendo las noticias, porque siento que vamos de mal en peor en muchos aspectos. Pero bueno, es parte de la transición, del cambio, y parece que es parte de la naturaleza humana, el no aprender de la historia, el estar cometiendo los mismos errores varias veces. Entonces, conclusión, nada más podemos cambiar los seres humanos que no somos celebridades, o muy conocidos, nada más podemos cambiar nuestro propio mundo, nuestro mundo interno, nuestro mundo externo, y por ende, tocará a la gente que nos rodea, la que está cercana a nosotros. Y esta, pues a su vez, también tocará a otras personas. Muy bien, esta es la carta adicional, para quienes celebran algo. Muy en especial para quienes celebran algo, ahorita pues ya escuchaste a uno de mis hijos, están jugando los dos gatitos, y este, a la que grito ahorita fue la hembra, que es un poco dramática, porque nada más la toca el gato, sin lastimarla, pero no le gusta, pero ella sí es muy agresiva, y ella sí llega a morder y rasguñar, es muy chistosa la relación que tienen. Pero bueno, empecemos con las cartas y la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Sobriety, sobriedad. Esto significa que nos está pidiendo la Corte Celestial el ser objetivos, el realmente quitar todo tinte emocional a una situación, hacer realmente los objetivos lo más que se pueda. Y logras esto teniendo cierta distancia hacia la situación, viéndolo como una obra de teatro, este, y bueno, a ver, vamos a leer lo que dice la carta, así se ve la carta. Y dice, Mi mente clara, con facilidad, puede enfocarse y concentrarse. Que bueno, esto muchas veces me cuesta bastante trabajo, soy muy disperso. Entonces, bueno, también eso se logra a través de la meditación, el tener una mente clara y el saber enfocarnos en lo que estamos haciendo, eso es estar viviendo el presente y concentrarnos en lo que estamos haciendo, es gozar el presente, gozar la actividad, la acción que estamos teniendo en ese momento, ¿ok? Entonces, bueno, nos piden ser objetivos, lo más objetivos posible, ¿sí? Pero el día lunes y martes la carta dice, Música, Que es el Arcángel Janiel, Dice, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Aquí, aparte de ánimo, que ya, bueno, siempre lo he mencionado, subrayo un poquito más la conciencia, ¿no? Los serafines embelecen a Dios con ella, haz lo mismo, escucha y canta. Bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, yo no canto, pero en vez de que, bueno, cantes tú, pues deja que canten para ti, ¿no? A mí me encantan los videos estos de competencias de canto, este, de las cadenas gringas de los americanos, y de repente hay unas voces que dices, wow, y ahorita, bueno, con las redes sociales, yo no estoy en TikTok, pero ponen muchos videos de TikTok en Instagram, y pues así, gente muy casual, normal, de repente salen con un bozarron ahí, que no dejan de sorprenderme, la verdad. Entonces, bueno, este, también hay música, pues para meditar, para relajarte, hay diferentes tipos de música. Entonces, ayúdate con la música, ¿no? Como dice la carta, que te ayuda a intensificar, es como una encima, digamos, ¿no? Este, entonces, bueno, pero el día miércoles y jueves, la carta dice, sanación sanador, es el arcángel Rafael, y dice, tienes todas las virtudes para sanar esto, ¿has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Entonces, bueno, aparte de la sanación física o emocional, mental, espiritual, que pudiera haber, siempre relaciona la sanación con la armonización. Armonizar, puede ser armonizar una situación, ¿no? Puede ser que haya alguna tensión en una situación social, familiar, etcétera, de pareja. Entonces, armonizar una situación, ¿no? Al igual puede ser una situación económica, financiera. Ahorita estamos en abril en México, en el mes de abril, las personas físicas presentamos nuestra declaración anual, y tenemos que pagar impuestos. En marzo lo hacen las empresas. Entonces, bueno, para los que estamos en México, vamos a tener el problema de tener que pagar nuestros impuestos. Por cierto, la semana pasada, no sé cómo les haya ido a ustedes, pero la semana pasada, yo estaba esperando la manifestación y el dinero, y no se manifestó el dinero. Yo estaba seguro que se iba a manifestar. Pero bueno, ni modo, ya llegará de alguna manera, ¿no? Este, lo que sí me llegó, por eso ahorita lo saqué en colación, es, pues, este, ¿cuánto es lo que debo de pagar? Entonces, no fue tan positivo como yo pensé el asunto, este, pero bueno, al fin y al cabo, entonces manifestó algo con dinero, y es los impuestos que tengo que pagar con el sábado. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, poder. Poder, esto es empoderarnos, es muy probablemente Miguel, y es que nos está diciendo, tú puedes, tú tienes toda la capacidad, todas las virtudes para hacer esto. Y así es, es Arcángel Miguel, y dice, en ti está el poder, tú puedes, tú puedes, gracias Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder, para poder crear, estar, o cambiar esta situación. Amén. ¿Ok? entonces nos está echando porras, Miguelito, nos está diciendo, tú puedes, tú tienes todas las capacidades para hacer este cambio, o hacer lo que quieras hacer, es empoderarnos, es empoderarnos. Bueno, y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años, o celebran algo, la carta dice, meditación. ¿Ok? entonces, bueno, poniéndola en conjunto con la de la sobriedad, nos están pidiendo hacer como una introspección, un contacto con nuestra propia divinidad, que es lo que hacemos cuando meditamos, y estando en esta, en este estado de plenitud, ser lo más objetivos posibles, ¿no? entonces, bueno, recomendación para esta semana, meditar, y, poder, armonizar, sanar, cualquier situación, que, sea propia, o sea, externa, para que fluya lo mejor posible, nos están diciendo que tienes todo el poder para hacerlo, puedes ponerte una música bonita y especial para hacerlo, y, sobre todo, el ser, sobrio, el ser objetivos, ¿sí? Este, mucha gente tiende a ser muy dramática, y, este, no sirve de nada, en realidad es como un cierto protagonismo, puedo entender cuando realmente hay un dolor muy intenso, muy fuerte, pero, el sobredramatizar una situación, en realidad, en realidad, este, te deja como dudar, que tan real, es ese dolor expresado, ¿no? cuando hay esta, sobre, actuación, mientras ser sobrio, mientras ser sobrios, ¿no? es como, cierta humildad, cierto respeto, hacia, tal vez, esta pérdida, o esta situación, ¿no? no estoy diciendo que vayamos a tener una pérdida, pero ahorita me acordé de un compañero, un amigo, que ayer falleció su hijo de 20 años, este, tuvo cáncer, y este, pues, él no lo quiere, no le he podido condolecer, porque, pues, me he enterado a través de otras personas, este, pero no quiere que la gente lo sepa, no quiere contestar el teléfono, y, pues, muy respetable, ¿no? el dolor, y es creo el peor dolor que puede sufrir el ser humano, el perder a un hijo, es algo anacronológico, este, algo que no es habitual, que no es normal, este, y yo creo que cualquier padre, es a lo que más le teme, ¿no? el perder a un hijo, entonces, bueno, este, este, yo en este caso, cuando me pidieron, mantenerlo en secreto, para la gente que conoce a esta persona, obviamente lo estoy haciendo público ahorita aquí, pero, pues, nadie sabe de quién estoy hablando, entonces, bueno, este, lo que yo decidí, es, pues, prender una veladora para esta alma, que ayer, justamente, el Viernes Santo, aparte, ¿no? decidió trascender, normalmente, cuando pasa esto, estas almas vinieron a enseñarnos algo, hay, hay un aprendizaje directo, para las almas, en este caso, los padres, la hermana, etc., algo que aprender, tal vez es, no sé, ser más, agradecidos hacia la vida, no sé cuál sea la lección, pero, normalmente, cuando pasa esto, y es tan abrumador, y tan doloroso, este, que un alma, haya estado tan corto, lapso, en la vida, normalmente, vinieron a enseñarnos algo, este, y esto, a través del tiempo, pues, se va, se va entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto no le quita, el dolor, a esta persona, o a esta familia, pero, este, bueno, a lo que yo iba, yo por mi parte, puedo poner una veladora, rezar por esta alma, que encuentre el descanso, y hasta cierto grado, como, pues, fue muy doloroso el cáncer, ya estaba con morfina al final, este, pues, realmente es un descanso, ¿no? Ya es para el cuerpo, físico, el tener tanta dolencia, tanto, sufrimiento, y, pues, ya está descansando esta alma, ¿no? Eso me queda un poquito como, consuelo, pero, bueno, obviamente, esto, este, ahorita no ayuda de nada, a los padres, a la familia, dentro de este dolor tan fuerte, que están sintiendo, y es algo que les va a dejar, marcados de por vida, ¿no? Pero, bueno, así es parte de la vida, es, también, hasta cierto grado, creó una irresponsabilidad, de occidente, que, ciertos temas, como este, el de la muerte, sigan siendo tabú, este, ya es, tiempo de que, lo hagamos parte de la vida, como es, día y noche, vida y muerte, que son ciclos, años, tal vez, eso nos ayude, a resignarnos, con mayor facilidad, si lo vemos, como algo que, pues, está dentro de, de lo cotidiano, de la vida misma, ¿no? Este, esto no justifica, la violencia, y las muertes, que ha habido en México, este, no hay mucho menos, es el respeto, hacia la vida, y bueno, a lo que, quiero llegar, nuevamente, y lo estoy haciendo, prácticamente, para esta semana, que viene, este tema, por ejemplo, de la muerte, ¿no? el ser lo más sobrio posible, el dejar fuera las emociones, lo más que se pueda, pero el entender, que es parte, en este caso, la muerte, de la vida, y este, y aceptarlo, y resignarnos, a que todos sabemos, que vamos a morir, ¿no? Pero, pues, mucha gente, quiere ignorar el tema, o no le gusta hablar del tema, este, ahí están mis padres, por ejemplo, que es, tema tabú, alguna vez, lo llegué a tocar, sobre todo, pues, porque quería, respuestas técnicas, ¿no? para respetar sus deseos, si, quieren ser, enterrados, cremados, no sé, dónde, etcétera, si hay algo, hay un contrato, bueno, fue, fue uno de los temas, más escabrosos, que podía haber tocado, y de ahí dije, bueno, ya en el momento, resolveré, ¿no? Este, y es respetable, este, que mucha gente, no pueda lidiar con esto, pero, pues, ahora sí que, todos los que estamos, en un país, donde hay paz, donde hay tranquilidad, este, pues, pensemos, justamente, en toda la gente, que está, sufriendo, ¿no? en Ucrania, este, cuántas personas, ya han perdido la vida, cuántos han quedado sin hogar, creo que son más de 6 millones, de desplazados, o refugiados, que ya salieron de Ucrania, todavía hay gente, que está ahí, este, y, bueno, es una situación terrible, ¿no? Entonces, bueno, a mí, siempre me ayuda, cuando me quejo, de algo de la vida, este, hay como una comparativa, ¿no? De que siempre hay alguien, que está peor que tú, en este caso, pues, obvio, que haya gente en Ucrania, que no tenga, un techo encima, que se haya quedado huérfana, este, que esté herida, y no tenga atención médica, este, o que esté enferma, o que esté dando a luz, y, ya no esté, la pareja, para conocer a la hija, que iba a tener, etcétera, digo, son, son muchas tragedias, los niños que quedan traumatizados, de la guerra, etcétera, entonces, bueno, siempre hay, una situación peor, a la que estás viviendo, entonces, este, pues, yo creo que es, un poquito revalorar, y agradecer la vida, misma, ¿no? Es que, nos mal acostumbramos, a cierto estándar, de vida, cierto nivel, de vida, y, pues, lo importante, es estar vivos, estar con los seres, que amamos, el poder, comer algo, el tener, un techo, que nos proteja, este, el cariño, de las amistades, de la familia, etcétera, ¿no? Creo que, un poquito por ahí va, esta situación, ¿no? de revalorar, después de Pascua, cuál es, el significado, de la vida, para uno, ¿no? Y tal vez, para algunos, sea el despertar, el decir, bueno, ok, no, vine nada más aquí, a, ir a la escuela, al trabajo, a casarme, a reproducirme, a tener una familia, y a morirme, sino, esto tiene, un propósito, mucho más profundo, ¿no? cómo puedo aportar positivamente al mundo, qué puedo hacer, para que este mundo sea un mundo mejor, y cómo puedo aportar, en acción, ¿no? hacer algo, por este mundo, para que sea un mundo mejor, ok, bueno, les deseo a todos, una bonita semana, muy reflectiva, muy, inmersa, intensa, este, para que te cuestiones, te revalores, tus metas, tus objetivos, tu sentido de la vida, tu signif, lo que significa para ti la vida, y lo que significa para ti la muerte, ¿no? yo creo que es un poquito por ahí, por donde va la, la situación, deseándote siempre lo mejor, agradezco tu atención, les deseo, una muy feliz semana, recuerda, la felicidad depende de uno mismo, no de situaciones externas, es una decisión, consciente, que toma uno, y no necesitamos mucho, para ser felices, a mí, muchas veces, con la comida, gastronómicamente, me hace sumamente feliz, comer algo, que me encanta, y saber, que puedo, este, comerlo, ¿no? bueno, a veces, es mucho más sencilla, la respuesta, y en cuanto a relaciones, recuerda, siempre es muy importante, guardar el respeto, y el amor, el amor propio, y el amor hacia los demás, no confundirlo, con el orgullo, ni con el ego, bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté, y el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!